Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si quieres ver este partido les recomiendo que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal y bueno cracks tremendo partidazo tendremos partido amistoso por cierto y en esta ocasión amigos el equipo del américa se enfrenta al atlante en un partido amistoso así es amigos las águilas del américa se enfrentan al atlante en partido amistoso ya que como sabemos las águilas no tendrán actividad ya que fueron los líderes del torneo y bueno tendrán una semana de descanso y esperarán rival en los cuartos de final cracks este partido se va a jugar en cancha del estadio azteca se jugará el miércoles 5 de octubre y dará inicio a las 7 de la noche hora del tiempo del centro de mexico amigos por un lado tenemos al equipo del américa las águilas américa terminó la fase regular de la liga mx con una racha de 12 duelos sin perder llega bastante bien este partido amistoso llega bastante bien también a lo que serán los cuartos de final y bueno terminaron con 38 puntos haciéndolo el líder indiscutible del torneo ahora cracks buscarán mantener el ritmo y es por ello que tendrán este partido amistoso contra el equipo de la liga de expansión el atlante y bueno amigos el partido amistoso entre américa y atlante lo podrá seguir por la señal en vivo de tu dn en este caso es el canal 5 y dará inicio a las 7 de la noche hora de mexico en estados unidos va a dar inicio un poco más temprano dará inicio a las 5 de la tarde y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo no olviden dejar su buen like en este vídeo si les funcionó si les ayudó o si les informó y sin más que agregar nos vemos para un próximo vídeo